¿Tú también tienes problemas para recordar los verbos irregulares de futuro en español? No te preocupes porque en esta clase te lo voy a explicar todo. Y además también vas a tener actividades para practicar este tiempo verbal. Entra en handyspenish.com y encuentra muchas más clases como esta para mejorar tu español conmigo. Porque recuerda, lo único imposible es lo que no intentas.